Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que tener mucho cuidado, recibes mucha energía negativa, recibes toda la energía de todos tus pacientes de Reiki y de acupuntura, toda. Por eso tienes que hacerte limpieza de aura primero por los pacientes. Imagínate, si el paciente tiene magia negra, tú lo estás tocando, ¿qué pasa con eso? Te va todo a ti. Te chupan toda la energía, entonces estás así, medio muerta. Tienes que encontrar otra forma de sanar de una forma buena, para que no te afecte esa energía. Nosotros la retiramos, pero tú tienes que mantenerte. Tienes que seguir reglas. He visto muchos reikistas que van perdiendo salud y que van perdiendo prosperidad y que al final terminan sin nada. Es una cosa espantosa. ¿Cómo sanas a las personas tú? ¿Con Reiki? No, con Reiki. ¿Cómo haces? ¿Cómo sanas a las personas? Muéstrame. Espera, espera. Pon las manos. Entonces la energía sale de ti y va al paciente. Para sanarlo. ¿Qué tal si la energía negativa que él tiene es tan fuerte que te empuja eso para ti? Cuidado. Cuidado. Tú puede que no tengas suficiente energía para impedir eso. Ellos pueden tener energía negativa muy fuerte. En realidad, no he estado trabajando durante los últimos meses porque me siento muy wex y no puedo trabajar. Exacto. Ten cuidado. No te hagas la tonta. Tienes que tener mucho cuidado. Los sanadores energéticos no son como los médicos. Los médicos te ven, te reciben un medicamento, pasa el que sigue. Los sanadores de energía son diferentes. Incluso la magia negra de los pacientes no afectará a los doctores. Pero los sanadores, sí. Tú eres un sanador, te va a afectar, te va a afectar. Va a haber como una lucha entre la energía negativa queriendo salir y entrar. Por eso nosotros aquí hacemos limpieza de ahora primero. Es lo primero que hacemos. Y leemos el perdón. Y luego empezamos a sanar. Sí, tienes que hacerlo, como él dijo. Primero limpieza de ahora al paciente. Le pides protección a Dios que te proteja. Y luego que salió el paciente, te hace tu limpieza de ahora. ¿Ok? Pero ¿qué protección a Dios le pides? ¿Qué protección pides? ¿Qué protección pides? La pide protección a Dios que te pides. ¿Qué protección a Dios que te pides? Porque ella dice que hago eso. Pides por la protección divina. ¿Cómo pides protección? En español. Solo por las manos acá. Ah, pero si va a decir eso así, no así. Si te está cerrado. No, 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 no. Incluso ahí, ¿cómo puede Dios venir a ayudarte? Exacto. Si la persona tiene mal karma, ¿cómo puede Dios venir a ayudarte? Y tú lo quieres ayudar, ¿no? Pero Dios no te va a ayudar. Incluso Dios no te va a ayudar. Ustedes vienen acá y leen perdón. El Señor Siva no los limpia antes de que lean perdón. No. Tú le puedes, si encuentras que tiene mucha magia en el aire, le dices, tienes que leer perdón siete días y luego te podemos ayudar. No podemos hacernos los tontos porque te enfermas tú. Ven aquí. Ven aquí, señora. Ella es médica. Ella les receta medicamentos y se olvida. ¿Sí o no, señora? Es distinto. Recetas, les dices lo que tiene, los estudias y los medicas. Pero contigo es diferente. Tú intentas sanarlos. Una señora de Uruguay hacía sanaciones también con muchos tipos de sanaciones energéticas y de grande estaba en silla de ruedas. Casi no se podía mover de tanta energía negativa que había recibido. Tanta. Y Siva decía lo mejor que puede pasar ha sanado a mucha gente. Mucha gente la quería. Era una persona amorosa pero se enfermó porque recibió tanta energía negativa. Incluso el señor Siva tiene que tener cuidado. Él no sana a nadie que no haya leído el perdón, que no se haya responsabilizado. Porque él toca la energía negativa muy antigua. Para eso tiene que cuidarse. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.